¿Y la dificultad? Oigan, amigos, me van a reemplazar. He encontrado una vtuber de inteligencia artificial. O sea, la entrena el chat y la quiere envolver así. Sí, se los juro. A poner homofóbica o algo así. No, no, no. Es otra. Habla español ahora. Esta habla español. Se llama Netzen. Y me van a reemplazar, chicos. Se llama Raccoon. No. Siempre fui una guía. ¿Qué? ¿Qué? Siempre fui una guía. Se hace un poco de daño, eh. Cuidado con esto. Ah, ok, ok. ¿Qué? ¡Hijo! La pendeja. Me cae en la cara todo el slime, huevón. No manches. Me cayó en toda la puta cara. Me cago en todo. ¿Me cayó en la cara? Sí, me llenó toda la cara. Que me caiga. Se me embarró toda la cara. Sí, sí. Me embarró toda la cara el slime, claro. Se me embarró. Se me embarró. Ay, no. Se me embarró la cara. Me llevamos al nivel 10. ¿En serio, ya? Sí, vos. ¿Dónde saco una espada de hierro ya? Raccoon gorosa. Yo no sé. Yo sigo como...